Bienvenida a la redacción de pronto.com.ar, Facundo Espinosa Bueno, sin duda un personaje súper recordado por tus papeles en D.I.U., en Son Amores, en Son de Piorra, un montón de novelas Sí, muchas, muchas Bueno, contanos, obviamente, cómo fue llegar a la ocasión de tan chiquito, eras muy chiquito cuando arrancaste Sí, a los nueve años empecé, jugaba al fútbol y una mamá, un compañerito, que la hermana hacía publicidad, le dijo que me llevara a mi vieja y me llevó y me tomaron Y vos querías, vos habías mostrado, digamos, predisposición por ser actor, porque viste que hay un montón de nenes que dicen yo quiero actuar, quiero actuar Nada, nada, no, yo cantaba, porque cantaba con mi viejo en casa, pero nada más, no de actuación, mucho, no, sabía leer muy bien Y leía a primera vista, interpretaba lo que leía, porque leía un montón, y cuando fui a hacer casting, entonces el productor Jorge Pala me tomó ahí un paraclave de esos, a los nueve años Y después llegó tu protagónico con Dibu, bueno, un tiempito después, pero tu protagónico con Dibu Sí, 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 después, bueno, iban cayendo los trabajos, yo mucho como que no, nunca le di mucha bolilla, y menos esa edad Era mi vieja, capaz me decía, anda, que te llamaron, y yo estaba pabeando, le decía, no tengo ganas En serio Como que preferían más dedicarte a la música No, nada, a dedicarme a tener 15 años, o sea, simplemente, y bueno, y se fue dando, se fue dando a la inversa de capaz alguien que lo busca Bueno, pero a pesar de que no lo buscabas, seguiste un montón de tiempo, y con mucho éxito, bueno, de hecho, todo el mundo te recuerda por tus papeles Después se convirtió en mi oficio, digamos, en mi trabajo, o sea, yo siempre lo vi así, lo vi como un trabajo Así que, no es que quería estudiar teatro, actuar, lograr actuar, ni nada, en ese sentido, yo lo hice como un trabajo Nunca fuiste, o sea, por más de que al principio no estudiabas actuación, nunca fuiste aparte, o sea, siempre fue... Fui poquitas veces, porque mismo por el trabajo, viste, que vos sos chico, tu vieja te dice, o sea, no es que, bueno, y fui 6 meses a probar un poco, pero me aburrí Tu mamá tuvo como un rol muy determinante en tu vida Sí, hijo único, qué sé yo, y ella quería que yo siga, entonces siempre me iba metiendo presión Y vos lo hacías por ella No, lo hacías porque, digo, y me divertía también, era en todos programas de chicos, y yo la pasaba bien, viste O sea, era un poco de todo, pero, sí, sí, de haber seguido trabajando, se lo debo un poco de presistencia a mi vieja Igual a mí me gusta, no es que no me gusta, me gusta hacer ese trabajo, sí, sí, me gusta Bueno, y con Dibu fue como un, además del furor que fue la novela y después la película, fue una forma distinta de hacer tele ¿Cómo era filmar y hablarle a un personaje que no estaba? Y era muy raro en ese momento, o sea, ahora ya, re normal esas cosas, pero en ese momento era, mmm, ¿cómo va a salir? Porque el pensamiento, hasta había salido Roger Rabbit, que era re groso y venía de afuera, entonces, cuando surge la idea de que de acá iba a haber morado con un dibujo, mmm, estará bueno o serán dos palitos que se mueven, viste, no, y la verdad que hicieron un gran laburo para la época, muchos dibujantes, mucha gente, salió bárbaro, fue bastante enredoso ¿Qué recuerdos tenés de las grabaciones, con un montón, aparte que hubo un montón de artistas en esa novela que después terminaron siendo personajes re importantes del mundo del espectáculo? Sí, sí, es que hay una cierta, la verdad que no sé, yo personalmente nunca tuve mucha conciencia en ese momento de nada Pero, siempre, qué sé yo, no sé, nunca lo vi como estrellas de eso, también personas normales, qué sé yo Así que, no tomás dimensión a veces de con quién estuviste, y capaz que te cruzaste con, no sé, nombres que después cuando son más grandes decís, oh, hostia, re groso Claro Y la verdad que sí, es una suerte, lindos recuerdos de haber caminado, ¿no? ¿Alguna en particular te acordabas de alguna enseñanza o alguna anécdota, por ahí graciosa, con algún personaje, o mismo grabando con Dibu, que no estaba? Qué sé yo, sí, de Dibu, no sé, qué sé yo, anécdota, lo más lindo, yo no sé, Germán, Krau, que es un fenómeno, es un tipazo y siempre me ha enseñado muchísimo Este, y después, no sé, lo más gracioso era Bolivieri, el director ¿Por qué? Porque este Boliviano, creo que era lo más divertido, lo que hubieron con Carlos Boliviano y Fernando López Oye, después llegaron personajes, digamos, más populares, por decirlo de alguna forma, con campeones Son Amores y Don Roldán Con tu recordado Coco en campeones Con Son Amores, sí Este, bueno, ¿cómo fue la experiencia, digamos, en ese momento? Ya fue más, como... Más grande, ya se fue más grande, lo viví de otra manera y sí, sí, estuvo bueno, estuvo bueno Lo de Coco se dio solo, había arrancado con algunos capítulos y salió ese personaje y fue, estuvo muy bueno hacerlo Relacionado un poco con la música, que es lo que te dedicas ahora Coco no, Coco no, el personaje no, el que hacía la música era yo, Facundo para Mariana en ese momento Que hacía el personaje de Marquesi, este, surgió también de casualidad, me dijo que iba a cantar cumbia Y le digo, bueno, yo te hago unos temas Yo en ese momento estaba trabajando, pero también necesitaba, no sé, trabajar más Claro, nunca viene mal Si podías meter una canción y que surja, estaba buenísimo Y fue un éxito, total Sí, la verdad que yo no podía creer O sea, hoy en día se sigue escuchando las fiestas y todo Yo tenía 21 años, tenía y explotó en todos los... nada, apareció en todos los... Mi vieja me grabó un cassette con todos los noticieros, los pibes cantando el tema, haciendo el pasillo Yo no podía creer, llegué a mi casa y digo, ¿qué pasó? Dios mío, qué sé Y nunca pensaste, porque ahora te dedicás a la música, al rock, pero nunca pensaste en dedicarte por ese lado, digamos Mirá, yo sigo, yo hago música, compongo, o sea, compongo balada, compongo rock, compongo... Si tengo que componer cumbia, hoy en día lo hago, no tengo ningún problema, me encanta la música No soy sectario para eso, me parece una pavada Hay grupos de cuarteto que están increíbles, hay grupos de cumbia que suenan bárbaro y que las canciones están bien logradas Me parece una pavada ponerse sectario en eso y, viste, es fácil decir, no, es que estilo no me gusta Bueno, fíjate, si podés componerlo, primero me gusta Yo me animo, me gusta y me divierten para hacer un desafío Y en su momento me pareció un desafío que me digan hacer cumbia, no sé, nunca hice una vez Probaste y fue... Si primero vas con el prejuicio, me parece capaz que te lo perdés de ver si te sale o no, mínimamente Y qué pasó que, digamos, vos venías con mucho éxito en la actuación y de un día para el otro no te vimos más Y tenía ganas de cambiar, de cortar porque yo nunca había elegido seguir o no seguir Es un oficio, es un trabajo y todos los años tenés que trabajar y ya es como que no elegís más, ya es como medio automático Entonces, yo trabajé tantos años desde tan chico que estaba cansado y dije bueno, me puse en mi sala de ensayo Y un estudio de grabación y estuve trabajando 8, 9, 8 años en eso, atendiendo la sala, tranquilo Y aparte te dedicaste también, te pusiste un negocio familiar de restauración de... Eso es ahora, sí, eso hace un tiempo, sí, con mi familia trabajaba Bien tranquilo Muy tranquilo Y con la música, bueno, vos recién me contabas que vos lo más, digamos, apegado a lo artístico que hiciste de chiquito antes de ponerte a actuar Era cantar con tu papá Siempre música, sí Siempre música En mi casa escuchaba música todo el día Él fue el que te llevó, digamos, al cantante, al... A cantar, sí, porque tengo grabaciones cantando como cualquier chico, ¿no? Pero cantando tango desde los dos años Y me sabía los tangos en memoria, mi viejo me taladraba todo el día con el grabador prendido Y bueno, tenía tango por toda la casa ¿Cuál era su cantante o su tema? No... Como Gene Hedge Como Gene Hedge todo el día ¿Y no se te ocurrió hacer reversiones, cosas así como de tangos? En tu caso versión rock, ponele que ahora estás Sí, está bueno, pero vos sabés que no, no sé, el tango rock no me gusta El tango es tango, viste Yo algún día cuando esté preparado cantaré tango Todavía no estoy bloqueado Bueno, ¿y cómo llegó Wachu? ¿Cómo llegó a gestarse? Es un rock, para los que no lo escucharon, donde se hacen, digamos, entre comillas protestas Donde se impone un pensamiento y una bandera ante las cosas Sí Ante las cosas que pasan en la ciudad, en el mundo En general, sociales, de lo que se ve hoy normalmente Que es el consumismo salvaje, la necesidad de comprar y de tener dinero, ya sea mismo por el dinero o por lo que sea O sea, la sociedad está descontrolada para ese lado Y me parece que ya todo se enrosca demasiado Y no me damos cuenta de cosas muy simples Y ahí salen, creo, las letras de un poco del hartazgo de eso Y que no te guste, que no nos guste ver eso Y van apareciendo esos mensajes, viste No es contra nadie en particular Si, sino contra algo que pasa en la sociedad Es al que le quepa, viste A uno le puede parecer desidentificado Como que es en contra de alguien, pero no Bueno, las letras en general hablan de uno mismo Son de uno, capaz que a veces uno parece que está criticando a alguien Y en realidad se lo está diciendo a alguien Claro, totalmente ¿Y cómo fue la gestación de la banda? Porque vos cuando en 2004 arrancaste con Loco Suelto Claro, yo tenía una banda Tenías otra banda Claro, y era teclado, guitarra En esa época no se escuchó Oscar Medavilla No tenía una gran oportunidad de grabar y todo Y de sacar un disco Que obviamente no supimos aprovecharla No estábamos preparados ¿En qué sentido? Nada, humanamente, musicalmente, en todo sentido No estábamos preparados para ir sobre firme Y hacer las cosas tranquiles Entonces, bueno, se complicó, se paró la banda Y se fue lamentablemente al diablo Pero bueno, es una experiencia Obviamente Y después se cambió la formación de Loco Suelto Y pasó a ser más rock Porque era medio balada rock Había salido algo medio así Y después, bueno, pasó a ser más Y después, bueno, pasó a ser más Y después, bueno, pasó a ser más Me gustaba la banda Bueno, y para los que no los escucharon ¿Dónde los pueden escuchar? O sea, ahora está saliendo el nuevo disco El disco ya está para escuchar en Spotify O sea, mandamos directo a Spotify No hay disco físico No hay disco para comprar todavía Tenemos una banda nueva Y más vale que escuchen el material Totalmente Copiar un disco para nadie en estos momentos Sería ridículo Entonces, cualquiera puede escucharlo en una computadora Que eso es lo más importante ahora para nosotros Después, obviamente, el disco sigue siendo preciado La banda que a uno le gusta, bandas consagradas y todo Es lindo Al que le gusta una banda tener un disco y tenerlo en su casa Y tocarlo es lindo Entonces, bueno, una banda que recién empieza A hacer mil copias de un disco Es más para que el músico esté contento Claro, para guardarlo y tenerlo ahí Que otra cosa, viste Entonces, hoy día lo importante es que puedan escuchar el teléfono Que la gente diga, bueno, a ver qué hacen Y escucharlo Y que nos empiecen a conocer lo que decimos Y lo que pensamos Y el estilo del músico Bueno, muchísimas gracias Facundo por venir Y bueno, para los que nos están viendo Que entren a Spotify a escuchar Wall Street Entra en Spotify, que es fácil Si yo me pude registrar Es porque es facilísimo Así que pueden entrar y escuchar el disco Buscan Wachu H-U-A-C-H-U-A-C-H-U-A Gracias, a pronto y a todos Aplausos 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 Aplausos